. Nuevo y polémico audio de Diego Maradona, decile a tus novios que al lado mío son caca. Se dio a conocer un nuevo audio de Diego Maradona, esta vez dirigido a Verónica Ojeda. . Según aseguraron en intrusos, los dichos del ex futbolista podrían cambiar su decisión respecto a la boda de Dalma. Hola Verónica, no podés hablar porque estarás con alguno de tus novios. . Decile a los de tus novios que al lado mío son caca, dice el 10 en el material que se difundió. . Al respecto, el abogado Matías Morla aseguró que, según le había contado su cliente, dicho audio tenía por lo menos dos o tres años de antigüedad, me pidió aclarar eso para no tener problemas con su pareja, me está llamando con Rocío al lado pidiendo que lo aclare. . . . La respuesta del letrado no le gustó nada a Ojeda, que se contactó con la producción del programa, Morla dijo que son de hace dos años et si Morla quiere que diga eso, dejémoslo así. . . Si quiere que digamos que son de hace dos años, son de hace dos años, ya está. . . Luego, desde su cuenta de Twitter agregó, vos no entendés Matías Morla, hace un año que no ve a Dieguito, enojada porque el abogado había dado a entender que si los audios eran actuales como ella insinuó, su cliente si entonces tenía relación con su hijito. . . Justo antes de que se conociera el audio, Ojeda había hablado con intrusos, Diego va a ir al casamiento, de Dalma, porque sé lo que significa para su vida. . 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 Por último, Ojeda desde Mar del Plata aseguró que Maradona no tiene relación con Dieguito Fernando, es triste decir padre ausente, pero él se lo pierde. . .